Rezando en el templo la encontré Fija la mirada en el altar Dialogada con el que ayer fue Celoso guardiante su niñez Rezando en el templo la encontré Fija la mirada en el altar Dialogada con el que ayer fue Celoso guardiante su niñez Dos lágrimas fueron el final Y un suspiro que dejó exhalar Nunca olvidaré aquella noche Que pudo confiar tan solo en mí Nunca olvidaré aquella noche Que pudo confiar tan solo en mí Toda la mañana le esperaba Junto a la iglesia del parquecito Y amorosamente la besaba Y así olvidaba mi inmensa pena Amorosamente la besaba Y así olvidaba mi inmensa pena Ay, una parte. Ya, re menor. Hay una parte que ya me acordé. Ya me acordé. Ya me acordé. Ya me acordé. Acuérdate que jodé. Rezando en el templo En el templo le encontré Fija la mirada en el altar Dialogaba con el que ayer fue Celoso guardián de su vivienda Rezando en el templo le encontré Fija la mirada en el altar Dialogaba con el que ayer fue Celoso guardián de su vivienda Dos lágrimas fueron el final Y un suspiro que dejó exhalar Nunca olvidaré aquella noche Que pudo confiar tan solo en ti Nunca olvidaré aquella noche Que pudo confiar tan solo en ti Toda la mañana le esperaba Junto a la iglesia del parquecito Y cuando llegaba preciosa Muy primorosa Era feliz Amorosamente la besaba Ya se olvidaba Mi inmensa pena Amorosamente la besaba Ya se olvidaba Mi inmensa pena Senza cantarán Senza cantarán o pasión ¡Presente! Gracias Tenía que cantarle Tenía que cantarle Todas las mañanas le esperaba La segunda de frente Señores